Hoy nos movemos al Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, donde Esther Koplovich donó en 2006 el robot Da Vinci, un robot con mayor seguridad y eficacia en cirugías. La incorporación del Da Vinci ha permitido un amplio desarrollo en la investigación y la adolescencia. Y desde entonces ya hemos realizado más de 3.000 cirugías. Fundamentalmente el robot se está utilizando en las especialidades de urología, de ginecología, de cirugía general y también en cirugía pediátrica y torácica. Gracias a la aportación de la Fundación Koplovich y la generosidad de su presidenta Esther Koplovich, tuvimos la oportunidad de iniciarnos de forma muy temprana en el uso de esta tecnología que ha beneficiado a miles de pacientes desde su inicio. Lo que hace es que es menos invasivo en cuanto a todo el tema de cirugías abiertas y podemos hacer cirugías mucho más concretas. La Fundación no limitó sus actuaciones solo a la donación del robot Da Vinci, sino que también al funcionamiento de un programa de cirugía robótica y que desde entonces ha extendido a muchos más hospitales, pudiendo así ayudar a más gente.